El único jugador que conoce uno por uno de las formaciones de Italia cuando son campeones del mundo El uno, Gianluigi Gigi Buffon, el mejor portero del mundo, nació el 28 de enero del año 78 Y es uno esposado con una jugadora que es un modelo de la República Checa que se llama Elena Seredova Acaba estando a la chinta y tiene un hijo con Buffon que se llama Luigi Tomaso Buffon cuando son campeones del mundo pesaba 73 kilogramos y mide 1,92 Y son el mejor portero del mundo y juega en la Juventus El dos se llama Massimo Odo El tres se llama Fabio Grosso El cuatro, Danieli De Rossi El cinco, Fabio Calnavarro, que son de Napoli, que está tutta la camorra Y son el capo de la espadra y han ganado el balón y di oro El hermano Camoranesi, el ragazzo que era argentino Que Gattuso le ha tallato el cabello cuando son campeones del mundo El siete, Alessandri Dilpiero El ocho, Gennaro Gattuso El nueve, Lucas Tonio El diez, el puponi Francisco Totti El amore, Dilari Brassi Un hijo que se llama Cristian Un hijo que se llama Cristian Un hijo que se llama Cristian Como el Bobo Bieri Y una hija que se llama Melody Como el perfume francés Y la sorella Dilari Brassi se llama Melody El undici, el violinista Alberto Giraldino El doidici, Gianluca Sanbrota El tredici, Alessandro Nesta El quattordici, Andrea Valzagli El quindici, Cristian Sacaldo El sedici, Marco Amelia El segundo portero El dici, Vicente Giacquinta El dieciootto, Angelo Poluzzi El tercer portero El diecinueve, Pipo Insaghi Felipo Insaghi El veinte, Simone Perrotta El veintiuno, la terza del equipo italiano El titulario Andresi Apillo Y el 23, Marco Materazzi Que ha sido el ragazzo El 23, Marco Materazzi Que ha sido el ragazzo Que le ha giarrato la magia a Sidane Y Sidane le ha detto ¿Te piacciono mi magia? Y Materazzi le ha detto No, mi piacciono tu magia Mi piacciono tu sorella Que son una bocchina a pompini de mi caso Y el alineatore de la nazionale Si llama Marcelo Lippi ¿E la formación del Napoli la sabes? El Napoli no conozco No me gusta ser un bugiado Maradona, no lo sabes? Sí, Diego Armando Maradona Nació el 13 de agosto